...y felicitaciones de la presentación. Antes de iniciar, queramos hacer la presión en el dinero de nuestros queridos abonados en esta conferencia. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con la primera pregunta por parte de alguien por su ministro de la ciudad de Corazón. En nuestra corte continuamos con Demol de Lacha. Sí, lo escucho bien. ¿Cómo estás? Gracias. 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 Bueno, primero vamos a empezar por la primera pregunta. Sí, me gustó el equipo. La verdad generamos una cantidad de situaciones, sobre todo cuando estábamos once contra once. Quizás en algún momento fue muy friccionado y eso nos quitó mayor volumen futbolístico. Creo que ahí se emparejó para abajo y no pudimos sacar más provecho de la distribución de nuestros hombres. Por el buen juego que mostramos por momentos, creo que nos llevamos un triunfo muy valioso, muy justo. Y bueno, la expulsión de Torre fue insólita. Retuvo el balón medio segundo, que no sabía ni lo que había cobrado. Cuando se sintió, por más que le advertimos un poco en el entretiempo, que seguramente él que tenía amarilla, uno palpa esas cosas por una cantidad de años que lleva en el fútbol. Pero bueno, lo pregonamos, lo hablamos, lo profundizamos en la semana, que debíamos entrar once y salir once. Por más que para mí fue totalmente injusta la expulsión de Torre, sobre todo por la segunda amarilla. Pero bueno, el fútbol se dio de esta manera y lo importante es que logramos un triunfo y tendremos que seguir aprendiendo de estas cosas para los partidos de Nidia. ¿Adelante la fiesta para Nidia? Bueno, no me gustaría opinar. Quiero disfrutar del triunfo conjuntamente con los futbolistas y bueno, si hay que hacer alguna corrección, no lo voy a hacer público y esperemos que sea cuánimo y justo en todas las fechas. Y bueno, repito, no quiero analizar algo en profundidad que es muy notorio y que obviamente repito que lo que queremos es disfrutar del triunfo y seguir corrigiendo cosas de lo que dependa de nosotros. Gracias. 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 Bueno, Andrade. Andrade nos dejó conforme. Miren la imagen hoy, cuánto retuvo la pelota a Torre, le llevó el cuerpo, la agarró y le asaltó un segundo. Hubieran 200 amarillas seguramente por partido si son así. Pero lo mismo lo de Hugo, el otro día había llovido intensamente y bueno, hoy hubo jugadas de fricción de esa manera y no se tomó la misma medida. Y no quiero, o sea, no corresponde que las tome porque el fútbol es un deporte de contacto y no siempre se tiene la intención de cortar. A veces si llueve y la cancha está ahuma, todo lo que jugamos al fútbol sabemos que a veces es difícil de sostener y frenarse y no tener algún roce con el rival. Y si hay un acting importante o una actuación importante de algún futbolista, están los árbitros o el VAR para determinar la justicia. Pero bueno, sí cuando protestamos no me gusta y bueno, sancionamos, multamos internamente a un fútbolista o cosas así. Pero lo primero que evaluamos es si fue justa o no cualquier sanción que se tomó. ¿Olando? Bueno, tuvimos el control, generamos las principales situaciones, siempre debutar perdiendo genera un poco de inseguridad y los triunfos traen inseguridad. Sobre todo un cambio tan drástico como hicimos nosotros, de distribución de los futbolistas, que es distinto. Repito, la idea que nosotros nos adaptemos a los jugadores que tenemos, que son distintos al plantel que teníamos el año pasado. Y tuvimos que cambiar un poco la figura con la misma idea o la misma fisionomía de ir a buscar permanentemente. Habíamos hecho buenos partidos de entrenamiento, pero originar una derrota en el inicio siempre genera alguna duda en todo el plantel. Por más que fueron excelentes los recorridos que tuvimos con el Cruz Azul, la intensidad. Lo que pasa es que jugamos con un gran equipo y con un hombre menos de los ocho minutos. Muchísimo tiempo. Pero hoy creo que ratificamos todo eso y seguramente los triunfos brindan confianza. Y va a ser un aliciente para los partidos en Higueros. Repito, un triunfo totalmente merecido que nos llevamos. Y podíamos haber convertido algún gol más por algunas situaciones muy claras que tuvimos. La primera pregunta es que nos quedó en este partido. Y por otro lado, consultarle también sobre este motivation que ha tenido Carlos Acevedo. ¿Qué ha sido en los temas que tanto de su equipo? ¿Qué espera a medida de su experiencia? Bueno, sí, la verdad que Carlos estuvo en una gran habitación. Lo dijimos, teníamos cifradas de esperanza en sus actuaciones porque había trabajado muy bien en la etapa anterior en esta y prácticamente cuando se fue Jonathan decidimos darle la titularidad a él, no generamos ninguna duda en ningún momento y nos complace mucho porque es una muy buena persona, ha trabajado duro, ha tenido una abolición muy grande y como se lo dije en varios momentos a los directivos, hay una escalera de arqueros que seguramente va a hacer que el club tenga arqueros por muchísimos años, inclusive yendo a secarlo y bueno, una cantidad de arqueros que ha trabajado muy bien en la formativa conjuntamente con la justicia de Nido. Lo que va a venir es que tenemos las máximas expectativas, ¿no? Como dije, el primer objetivo, medida nuestra, es tratar de estar entre los cuatro y clasificar, por más que vamos a intentar pelear todos, y es lo importante. Y es lo importante de todo esto y bueno, las máximas expectativas para tratar de pelear las principales posiciones del campeonato. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, obviamente tiene que ver, porque como dije anteriormente, las fortalezas hoy pasan por otro lugar y nosotros tenemos que adaptarnos al cantel que tenemos. Antes teníamos mucha fortaleza por las bandas, pero hemos perdido entre las ausencias y lesiones y ida de muchos futbolistas y debemos buscar otras variantes, sobre todo de los que vemos que están en mejor nivel. Y la idea, por más que quizás a mí me gusta otro sistema táctico, bueno, repito que me tengo que adaptar a los futbolistas que tengo y la manera de sacar el mejor rendimiento a cada uno de ellos es con esta distribución, a pesar de que nos gusta darle libertad para que los futbolistas se movilicen buscándole un poco los espacios. Y la verdad, Diego, es un jugador muy talentoso, quizás el mejor jugador que tenemos técnicamente en el cantel, tiene una técnica muy depurada. Él ha hecho un esfuerzo grande por subir un escalón, cosa que sobre todo subieron su intensidad y ha hecho dos grandes partidos. Tanto el anterior con Cruz Azul como hoy fue un futbolista determinante y que seguramente va a marcar mucha diferencia en el campeonato, así que estamos muy satisfechos con él como con todo, pero específicamente, como me pregunta el caso de él, creemos que el mejor rendimiento de él es ahí donde lo estamos utilizando. Vamos a acabar con las preguntas, primero que me interesa Maribel, el estudiante que me interesa, si no, antes de dar un ejercicio, perdón, va a ser activista y el cobrador. Gracias. Bueno, ya se ha hablado de Acelero, de Guadal, de todo el tiempo. ¿Qué? 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 Sí, indudablemente, sí, ya seguramente de parte nuestra cuando lleguemos a casa de dar vuelta la hoja, por más que los futbolistas deben descansar y recuperarse. Repito, la intención de ir a buscar permanentemente la apertura que tuvimos por las bandas por momentos, tenemos que seguir evolucionando, hay momentos del partido que se hicieron muy friccionados y eso nos quita el funcionamiento ofensivo cuando nos ponemos a luchar en vez de jugar. tomamos algunas malas determinaciones por más que mejoramos en esa parte asociativa en el partido anterior y bueno, tenemos que seguir marcando una evolución porque se vienen rivales difíciles y complicados como lo son todos y la idea es que vayamos en una curva ascendente en nuestro nivel y en nuestro rendimiento colectivo. Adelante, la pregunta final. Tiene una pregunta, una presentación. Muchas gracias. ¿Y por los futbolistas pueden ser posibilidades y pedir que la concentración sea más de 90 minutos? ¿En este juego son importantes? Bueno, muchas gracias. Es un aspecto muy importante de los jugadores. La concentración que deben mantener son humanos y a veces fallan. Todos queremos que sean un relojito. Yo soy el primero que les estoy pinchando de afuera, pero a veces obviamente se cometen errores porque todos somos humanos y a veces por falta de concentración que ahí está un punto muy clave y muy importante en nuestro plantel. Gracias. Un abrazo grande para todos. Buenas noches.